Sur, 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 suezca Sur, 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 suezca Sur, 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 suezca Aquí te pasas tiempo, no bailas, pero el dinero lo sube aquí Porque las cosas que pasan acá Y es pataña como un pin churracán Y paro a lo que digas tú, a lo que digo No, no me importa, siempre vamos a pelear Que es por eso hacer Las cosas malas que pasan sobre la ciudad Quiero gritar Vamos a pelear La caraca como calavera Y la socera está más buena por afuera Tu hermana no sabe lo que quiere Anda con muchachos que no saben que la adora Tu mamá la deja ir Por una manera que ella puede conseguir De este amor inconscional que ella adora De una madre es lo más que ella puede buscar Quiero justicia Vamos a pelear Sur, 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 suezca Sur, 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 suezca Chau, chau, eh Sireca Chau, chau, eh Aquí te pasas tiempo, no bailas, pero el dinero lo sube aquí Porque las cosas que pasan acá Y tú ven yo como un pinche huracán Y paro, paro me digas tú Y no me digo yo Cuántas cosas pasan por enfrente Que es por eso hacer Las cosas malas que pasan sobre la ciudad No, 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 no Gracias.